¿Qué es el curso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular? Este curso forma parte de lo que la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular forma el itinerario formativo. Es decir, que todo socio, tanto residentes como adjuntos, van a tener un itinerario donde habrá distintos tipos de cursos de este tipo, nivel básico, nivel avanzado, nivel de especialista, donde pueden ir aprendiendo las técnicas cada vez más complejas en el desarrollo de este tipo de actividad. Hoy día es imprescindible realizar previamente, como pueden hacer los pilotos de aviación, lógicamente no cogen un avión de la que arrancan y empiezan a entrenarse con él, hay que hacer primero simuladores. Y entonces este tipo de cursos es importantísimo formar a los residentes previamente a lo que se van a encontrar cuando realmente estén en el quirófano, vendo las dificultades que se van a encontrar, vendo cómo se pueden solucionar aquellas situaciones que a veces son imprevistas. En este tipo de talleres, pues es muy importante este tipo de talleres y estos centros como el que tienen aquí de Avante, que es muy importante para el desarrollo de otro tipo de actividades.